LATERÍAS 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 Se trata de que dentro de unos años si alguien descubre eso diga y empieza a mirarte, si es la verdad Esto es muy bonito Y puedan ahí tener una ciudad de esta. El cuaderno del viaje de Rodrigo Jiménez Santayana y Almeida. No se sabe nada más acerca del objetivo de la misión ni de la ubicación real de ti. Eso nos cambia la historia porque... Todo el calendario lo hace Teresa. Graba, graba. El texto inicial es ficticio. Claro, mirándolo. Sí, sí, por eso, léete lo que él vio. Me suena bien también el 1700 y pico, lo voy a mirar. A no ser que los otomanos exaltaran el Tratado de Amiens por... No, no se lo exaltaron. No se lo exaltaron, vale. No tiene propietario. Obre, tiene que incluir. Exactamente, porque no sé. Es que no pate aquí. Ya. Es sujeto. Bueno. Entonces se reconoce que antes de la época de Platón, la música agrícola era mucho más formal, mucho más estricta, que estaba basada en una serie de modos que les explicaré. Antes de Platón. Antes de Platón, sí. A lo mejor había pensado, porque estuve leyendo el otro día, a raíz de la visita al museo, sobre los galeotes, los condenados a galeras, ¿sabes? Y después de Platón surge una especie de corriente que quiere modernizar la música. Y eso Platón no le gusta. Y eso Platón no le gusta nada. Y principalmente sobre esa música hay dos fuentes y unas noventa y seis partituras. Y es que hay un libro en el museo, naval también, que es una copasada. Y esas doce notas, como doce es divisible por cuatro y es divisible por dos. Y lo curioso es que algunos les condenaban por molestar a una mujer. No, pues forman grupos de tres y grupos de cuatro notas. La melodía está en grupos de cuatro notas y la fase rítmica está en grupos de dos notas, tres compases. A lo mejor la palabra molestar significaba otra cosa. Sí, era una cosa. Eso era de laulos y de... Yo, Víctor, no te ha dicho la música. ¿Sabes lo que ocurre? Que una cosa te conduce a la otra, porque todos empezamos así, ¿verdad? Entonces, ¿vamos a escribir? ¡Uy, va! ¡Hola! ¡Hola! Más o menos problemas... Eso era, que no... Es roño de pastel con las vacas, ¿no? Una pastel. Todo esto es muy bonito, lo voy a... No quiero liar mucho el tema, pero de repente estoy... No voy a liar mucho el tema, pero de repente estoy... ¡Por piratas! No existe, pero... Vamos a crear una novena... Si me parece genial. Que tenga pinta... No, de todas maneras puedes hundir barcos. Vamos a... Sí, claro. Lo que pasa es que ya no los hunden los turcos. Ya no son los turcos, son los ingleses. ¿Viniese a morir un negociante u otro súbdito de su majestad católica? ¿Eso es verdad o no? Es todo verdad. ¿Eso es verdad? ¿Todo es cierto? No, 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 no es verdad. Vale. Bueno, pero esto cambia la historia. No, no. No, no, no. Gracias. 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 Gracias.